Se está flota acabando. Es hora de entrar. Este edificio tiene historia y no de cuento de hadas. Antes era un castillo con mazmorras y todo, hecho para resistir asedios. Este sitio superó inviernos brutales. Sus ocupantes no pudieron. El monasterio no superó las pulgas. En el último siglo ha albergado a quienes el gobierno quería quitarse de en medio sin matar. Esto está lleno de bajas vivientes de la última guerra. ¿Qué juraría que ganamos? Esto es como apostar en las carreras. Si vas con el caballo perdedor, acabas aquí. 627 es la tajada que quiere Makarov. Hagámosnos con él. 30 segundos. Hornet 2-1, aquí Jester 1-1. Vuelo de 2-F-15-4. Hanma a la espera para eliminar defensas enemigas. Cambio. Entendido, Jester. A por ellos. Objetivo fijado. Fox 3. Fox 3. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Hornet 2-1. Permiso para entrar. Buena suerte. Hornet 2-1 lo recibe. 2-2 lo recibe. 2-3. Arte claro. 2 a muerte. Vale. ¡Fuego, fuego! 2-2. 2-1. Éxito en el objetivo. Francotiradores aquí, Makarovish. Esperen para atacar. Estabilicen. Vale. Francotiradores, disparen. ¡Fuego, fuego! Derecha. Cambiando. Estabilicen. Listo. Al objetivo. Derecha. Cambiando. Cambiando. ¡Vamos en esa torre! ¡No te esperes! ¡Soper! ¡Que los cazas dejen de disparar ya! ¡Ha faltado poco! Intentaré conseguirle tiempo. Un tipo angular no significa mucho para la marina ahora mismo. ¡Putos yanquis! ¡Yo pensaba que eran los buenos! ¡Basta de cháchara! ¡Tengan cuidado! ¡Va la segunda tanda! ¡A la espera! ¡Tres metros! ¡Dos uno aterrizando en objetivo! ¡Marquín, bomba de despleo! ¡Estamos a la espera! ¡Cinco tres! ¡Rumbo a una posición elevada para dar cobertura de francotirador! ¡Cinco tres! ¡Aquí dos uno! ¡Recibido! ¡Tengo un blanco! ¡Tango en el tejado de licencia de dos pantas! ¡Tengo un blanco! ¡Dos uno en posición para bombardeo! ¡Recibido! ¡Dos uno! ¡Marcando objetivo en primer piso! ¡Recibido! ¡Tengo a tiro a seis tangos! ¡Vamos allá! ¡Tengo tres para diez! ¡Rumbo! ¡Sorban a caos! ¡Fantan un polvo! ¡Fantan un polvo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, lo tengo. ¡Ripper! ¡Vamos! ¡Estoy seco! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Contacto a la una! Vale, ya lo veo. ¡Unido! ¡Vamos! ¡Enemigos en el segundo piso! ¡Usa su M-203! ¡Sigo! ¡Tango en el tejado del edificio de dos puertas! ¡Blanco avistado! ¡Blanco a las dos! ¡Ya estoy! ¡Ya te voy! ¡Blanco neutralizado! ¡Blanco a las dos! ¡Blanco a las dos! ¡Blanco a las dos! ¡Lo tengo en la mirilla! ¡Ya! ¡Entramos! ¡Cogemos al prisionero 627 y nos vamos! ¡Ojo a todas partes! ¡Ojo a todas partes! ¡Vamos! ¡Goat! La sala de control está ahí. Puedo usarla para dar con el prisionero. Accederé a su sistema y buscaré al prisionero. ¡Me llevará tiempo! Entendido. Roach, vamos a las celdas. ¡Chígame! ¡Aquí no! Vale, ya estoy dentro. Le sigo con las cámaras de seguridad. ¿Qué? ¿Sabe dónde está el prisionero 627? Negativo, pero hay un foco para localizar enemigos en este piso. Así será más fácil. Entendido, patentos. El prisionero podría estar en una de estas celdas. Ghost, hay una puerta de seguridad. ¡Abra, a la! ¡Oye! ¡El mecanismo es rudimentario! ¡No! ¡Usted esa puerta no es! ¡Vale, espere! ¡Lo tengo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Roach! ¡Blanco a las 10! Cuarta celda vacía. Aquí nada. ¡Vamos! ¡Dígame algo, Ghost! ¡Esto está desierto! ¡Lo tengo! ¡El prisionero 627 ha sido transferido al ala este! ¡Vaya por la armería del centro! ¡Contra más rápido! ¡Entendido! ¡Pelotón por la armería de ahí! ¡En marcha! ¿Ve algo de provecho? ¡Malas noticias! ¡Veo a tres! ¡No! ¡A cuatro enemigos yendo hacia su posición! ¡Los oigo! ¡En marcha! ¡Estamos expuestos! ¡Ghost! ¡Abra la puerta! ¡Joder! ¡Sí que han cerrado bien! ¡Tendré que hacer una derivación! ¡Demasiado tarde! ¡Están aquí! ¡Atentos! ¡Van más tangos para allá! ¡Más cobertura! ¡Un escudo antidisturbios! ¡Vamos! ¡Abra la puerta! ¡Está ya casi! ¡Explorando este cuento auxiliar! ¡Vamos! 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 ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Unas baterías! ¡Yo neutralizo los disparos y usted se los carga! ¡Ghost! ¡Buelo de contesión! ¡Ghost! ¡Veo movimiento! ¡Berigís! ¡Kidau granatu! ¡Tango abatido! ¡Minimalmente dos horas! ¡Aquí Ghost! ¡Le recomiendo acceder a los pisos inferiores con una cuerda por la ventana! ¡Bien! ¡Roch! ¡Síganme! Capitán McTavish, último piso despejado, nos reunimos abajo La cámara de la sección de aislamiento no funciona Creo que no hay corriente ¡Bien! ¡Pelotón! ¡Cambien a visión nocturna! ¡Bien! ¡Bien! ¡No puedo disparar! Movimiento Lo he visto Esta está vacía Esta también Maldito Dejo Voy Vale, voy Sefer, ¿qué coño ha sido eso? ¡Que la marina deje de disparar! La marina no está para hablar ahora Espere Bravo, seis Han acordado dejar de disparar por ahora Continúe, lo tendré informado Corto ¡Jap! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Fachátenlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se van a ir corriendo! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Vamos! Las antiguas duchas están a unos nueve metros a su izquierda Tendrá que cargarse el muro para entrar ¡Explíguense! ¡J Stern! J Hawk Cúbreme Hulser Enemigos entre las dos filas de la esta Tengo un blanco Tenirnos en el primer piso ¡A por ellos! Hulser Blanco a la bonde No lo tengo a tiro ¡Sí! ¡Me llevo, puto! ¡Extrancia! ¡Rossard! ¡Contacto, luchas! ¡Arreste! ¡No me vuelo, tengo a tiro! ¡Está fuera de mi línea de visión! ¡Una estero, maldito, maldito! ¡Liva! ¡Liva! ¡Rossard! ¡Blanco a las doce! ¡Ronte! ¡Tropas de asalto pesadas más adelante! ¡No ataquen a la base! ¡Sean rápidos y ataquen desde el flanco! ¡Preparen ganado para detener los torsillos! ¡Jayvon! ¡Enemigo entre las dos filas de luchas! ¡Lo veo! ¡Rouch! ¡Enemigo entre las dos filas de luchas! ¡Un brazo de tiro! ¡Primido a la acorde! ¡Astabies! ¡Infantería en movimiento! ¡Los revistos! ¡Jayhawk! ¡Una men! ¡Ladio miedo! ¡Rossard! ¡Contacto a la lucha! ¡Vale! ¡Hombre abatido! ¡Precruiten! ¡Precruiten! ¡Ladio fueron a la lucha! ¡Vale! ¡Vale! ¡Groan! ¡Ladio! ¡Vale! ¡Vale! Con las taquillas Contacto a las 11 Blanco neutralizado Voy al agujero del otro lado de las duchas Chíganme, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ghost, estamos en los antiguos túneles rumbo sur-sudoeste Bien, sigan el túnel Hábleme, Ghost No quiero estar aquí cuando esos navíos disparen Prosigan, ya casi están Detecto dos marcas térmicas Una de ellas será el prisionero 627 Suéltela ¿Soap? ¿Pryce? Esto es suyo, señor ¿Quiénes son? Venga, hay que salir de aquí ¡En marcha! Bravo 6, han comenzado el bombardeo antes de tiempo Hay que salir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El helicóptero! ¡Prepárense para saltar! ¡Atrás, atrás, busquemos otra salida! ¡Por aquí, por aquí! ¡No hay salida! ¡6-4, cuidado mi coño, estén! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Bravo! 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 ¡Lo que vaya a hacer, Soap, hágalo rápido! Bravo 6, veo la vengala Patrulla de extracción bajando ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enganchense! ¡Vamos! ¡Agárrese! ¡Sí! 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 ¡En marcha! ¡Nos vamos! Recibido 2-1 ¡Atención! Le están dando duro a este punto de evacuación y debemos ganar tiempo, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Atención a todos! La Z está haciendo atacar ¡No encuentren al enemigo y ataquen posibles flancos! ¡Nos han visto! Miradores, equipo con RPG y fuego de armas pesadas en todas las plantas ¡12 en puerto al oeste! Overlord, aquí Hunter 2-1 solicitó... En negativo 2-1 Todas las unidades aéreas disponibles se encuentran evacuando heridos en el Potomac Vaya al oeste hacia el edificio objetivo de proporción y apoyo corto ¡Atención! ¡Ataca! ¡Todo el mundo fuera de la zona de eliminación! ¡Hay que ganar tiempo para las evacuaciones! Overlord 2-1 ¡Vamos hacia el oeste para resfriarnos sin apoyo! ¡Y nos están pasando vehículos aliados de la BCT-1! ¡Cambio! Recibido, la BCT-1 ya ha enviado un LAV para proporcionar fuego de cobertura a cambio Hunter 2-1 aquí Overlord Equipos SIL acercándose a posición en la esquina noroeste del edificio objetivo Reúnase con ellos en el último piso y elimine a los equipos artilleros enemigos cambio ¡Muy bien! ¡El LAV de la BCT los ha eliminado! ¡Prepárese para moverse a mi señal! ¡Listos! ¡Ya! ¡En marcha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ramírez, no se acerque a la línea de tiro de SL-AV ¡Venga, venga! ¡Usen sus lanzagradables! ¡Vamos! Overlord, aquí 2-1, estamos dentro y vamos a las plantas superiores Recibido, Overlord Ramírez, contacto a las 9 Contacto al norte ¡Cuidado! 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 ¡Fuera ahí! Contacto a la una ¡Sí, lo veo! ¡Esta es seco! ¡Gracias! 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 ¡Agracias! ¡Contacto a la bombilla! ¡Agracias! 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 ¡Era el puto Capitolio, tío! ¡Aquí Delta 4-1 en el monumento a Lincoln! ¡Estamos recibiendo fuego intenso! ¡Solicitamos artillería y ataque aéreo en nuestra posición! ¡Envíen lo que haya! ¡Flecha rota! ¡Flecha rota! ¡Hunter 2-1! Enemigos en la esquina sudoeste de la sexta planta machacando el punto de evacuación. Cambio. Captado Overlord. Nos dirigimos a la sexta planta. Corto. Esperando a atacar. ¡Hombre abatido! ¡Slayback! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Blanco captado! ¡Slayback! ¡Allá voy! ¡Se mueven! ¡Un granada a largo de ahí! ¡Slayback! 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 ¡No! ¡Slayback! ¡No! ¡Bascones! ¡Achid! ¡G marine! ¡Banco captado! ¡Banco captado! ¡Banco captado! ¡Ojo con las esquinas! Overlock, estamos en la sexta planta. Vamos a la esquina sudoeste. Perfecto, 2-1. ¡Capto algo! ¡Ojo a sus sectores! ¡Ojo con las esquinas! ¡Ojo con las esquinas! ¡Mystic-2-1! ¡Control acaba de dar la orden de abandonar todos los puntos de evacuación al extra del Potomac! ¡Lárguense de ahí! Overlord, aquí Hunter-2-1. Hemos asegurado el nido en la esquina sudoeste. Recibido. Nos informan desde el punto de evacuación del Monumento a Washington de que se han marchado varios transportes, pero siguen siendo vulnerables. ¿Pueden apoyar desde ahí? ¡Cambio! Recibido. Tenemos munición enemiga. Daremos apoyo usándola. ¡Corto! Ramírez, coja ese fusil. Busque blancos al sur del Monumento a Washington. ¡Atención todos! Aquí el punto de evacuación del Monumento a Washington. Resistimos, pero hemos divisado enemigos al oeste y nos disparan desde esa dirección. ¡Hunter 2-1! ¡Hay infantería enemiga convergiendo en su posición! ¡Tengan cuidado! ¡Hunter 2-1! ¡Esplant Desto! ¡Lo dispara! ¡Hunter 2-1! ¡Bantería en el perímetro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todos en marcha! Al tras los seis fuera, resto de unidades ejecuten nivel 3 de protocolos de evacuación. Solo urgencias quirúrgicas, ¿entendido? ¡Suscríbete! 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 ¡No se va a llenar de edificio! ¡Ramirez, no se va a llenar de edificio! ¡Mueva el culo! ¡Hay que subir al tejado ahora! ¡Ramirez, venga! ¡Los enemigos invaden esta posición! ¡Un herido! ¡Cóbrate! ¡Hemos perdido a amplas más tres por triple antes del capitorio! ¡Muevan a aceptar a esos civiles! ¡Ahh! ¡No! ¡Venga! Urgencias quirúrgicas, ¿entendido? Vayan al defado, caídense con el equipo así, ¡le marcha! Sigan apagando, este sector se va a llenar de energía, ¡se va a marcharse! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Lanquemos! ¡Hemos perdido a Ampers 2-3 por 15 antes del Capitolio! ¡Vuelvan a sentar a esos civiles! ¡Tenemos una fuga isláulica! ¡No sé si llegaremos a la ruta de suministro! ¡Tenemos que bajar! ¡Tenemos que... Hunter, aquí el Dagger 2-1. Estamos en la zona de aterrizaje del Tejado, ¿cuál es su situación? ¡Vamos, vino! ¡Tenemos conectado con el auxilio del Tejado y se marchan! ¡Han evacuado el monumento a Washington! ¡Gravio! Negativo 2-1, la infantería y el blindado ligero del monumento lo siguen teniendo acorralados. ¡No pinto bien cambio! ¡Recibido! ¡Haremos lo posible desde el aire corto! ¡Primera oleada de transportes civiles fuera! ¡Driver 2 procedan a la segunda fase de la evacuación! ¡Solo personal urgente! ¡Dagger 2-1, gire a la izquierda! ¡Overlord, hándalo a Dagger 2-2 y está cayendo! ¡Equipos con RPG en el monumento! ¡Apriecen el gatillo y acaben con todos! ¡Atlas 2-3, 2-4 y 2-5 se han marchado! ¡Unidades terrestres en ZA-4 retrocedan! ¡Avión ha pillado despegando a la droga en el monumento! ¡Avión a T-2-5 en ZA-1! ¡Los motores están al 30%! ¡No puedo llevar a más gente! ¡Algunos tendrán que quedarse! ¡Hagger 2, disparan al monumento a Washington desde la carretera principal! ¡Oberlord a todas las unidades! ¡Orden de evacuación, Irene! ¡Repito, orden de evacuación, Irene! ¡Todo el mundo fuera! ¡Suba a sus hombres a este transporte! ¡Nos vamos! ¡Aquí Atlas 1-1! ¡Transporte civil cayendo a 2 kilómetros al oeste del Pont Circle! ¡Ahí viene! ¡Oberlord nos ha mandado, pero seguimos en el aire! ¡Tenemos una batería de ZA-1 en el departamento de justicia! ¡Allá vamos! ¡Perdemos control de posición! ¡Arriba! ¡Si vamos a caer, nos llevaremos de esos rancos nosotros! ¡ZA-1! ¡Aguate! ¡Nos han dado! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Aquí Dagger 2-1! ¡Estamos cayendo en el sector 4 grados! ¡Dagger 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Me recibe! ¡Cambio! ¡Dagger 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Me recibe! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Sander! ¡Un blanco alto! ¡Me quedan 2! ¡Sigan agachados! ¡Hueina caído! ¡Vocor! ¡Recargando! ¡Muerde! ¡Fijador subiendo! ¡Me levanto se mueve! ¡Último cargador! ¡Último cargador! ¡Aprovechalo! ¡Den la emulación! ¡Son demasiados! ¡Último cargador! ¡Sunder, diga algo! ¡La temora queda en tres balas! ¡Cabo, aguante! ¡Defienda esta posición! ¡Defenso! ¡Bien!